La historia de la humanidad Es un proceso simple, pero andar a la hierba es cultura, es tradición, es unirse a la familia, comer al sol, usar las vacaciones del trabajo para dedicarlo a trabajar la tierra. O era. Las máquinas han cambiado mucho la forma de trabajar los praos y andar a la hierba es ahora un proceso más rápido y más solitario. Desde San Pedro hasta finales de julio o principios de agosto aproximadamente, era el periodo conocido como el tiempo de la hierba. En algunas zonas se trataba de terminar para Santiago, en otras más tarde. Durante este tiempo se segaba, se curaba y se recogía la hierba seca. Desde que la maquinaria irrumpiera en el campo muchas cosas han cambiado. Las varas de hierba han sido sustituidas por rollos de silo. Ya no es necesario que la hierba cure, se ensila en verde. El traslado al payar tampoco es necesario. El forraje se almacena en el propio prao en bobinas de plástico. Los vecinos ya no se juntan. Cada familia hace su trabajo y si no puede lo subcontrata. La mecanización del campo ha convertido a la guadaña en mero testigo de otra época. Y la ha sustituido por nuevos instrumentos que ahorran tiempo y esfuerzo, pero que dejan atrás parte de la cultura de nuestros ancestros. A este paso desaparecerá el arte de cabruñar y poner la guadaña a punto, porque la hierba es la época de segar los praos y convertirlos en el alimento invernal del ganado. A finales de los 60 llegaron y se quedaron las segadoras que revolucionaron el campo. Antes de que la mecanización hiciera acto de presencia en los praos asturianos, los hombres se levantaban al amanecer para segar a guadaña. Se trabajaba mejor con la fresca. Para que el forraje llegase a los payares eran precisas largas jornadas de esfuerzo y sudor. Ahora está todo muy mecanizado, con tractores y máquinas que ciegan, dan vuelta, empacan o ensilan directamente. Pero aún así no te libra nadie de tirar de guadaña garabato y pala de dientes. Los críos iban contentos a la hierba porque era tiempo de vacaciones de sol. Y para ellos era un juego. Los más pequeños estaban encargados de llevar la comida y mantener la bebida fría, metiendo en el río o fuente las botellas de sidra, agua o vino. A los guajes un poco más mayores les tocaba tirar de garabato y pradiar hierba, que después los más mayores convertían en balagares. Eso siempre que la hierba estuviera bien seca y curada tras darle al menos un par de vueltas. Después ya los paisanos se encargaban de suncirles vaques, cargar los carros de hierba y llevarla a los payares, en donde los más pequeños volvían a disfrutar pisando la hierba para hacerle sitio y compactarla. Cuando no había más sitio en el interior de cuadras y pajares, se recurría a elevar una vara de hierba, que no era otra cosa que apilar hierba en torno a un palo, todo un arte que dibujaba y daba cariz al paisaje asturiano. Ahora nos encontramos con menos varas y más balas de paja envueltas en plástico negro. Y no se utiliza un carro vaques, sino un tractor y una empacadora. La dificultad del empacado varía según las condiciones de accesibilidad del prao. En algunos casos la máquina solo llega hasta la entrada, por lo que toda la producción ha de ser transportada hasta allí. Si el prao permite la circulación del tractor con la empacadora, la labor se simplifica bastante, pues la empacadora se mueve paralela a las hileras de hierba previamente preparadas. Los tiempos cambian y el mundo del campo se moderniza. Es importante para que las tareas se realicen en menos tiempo. Y cada vez es más difícil encontrarnos con varas de hierba, pero aún hoy existen rincones en nuestras turias, donde se resisten a desaparecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!